Bienvenidos a un nuevo review de cerveza acá en RutaCervecera.com En esta oportunidad vamos a probar una Milk Stout de Coronado Brewing Company Early Bird se llama la cerveza y dice que es una Nola Style Milk Stout Hecha con achicoria, café que dice Bird Rock Coffee y lactosa Bird Rock me parece Bird, Bird Rock, no sé cómo se pronuncia bien la cuestión Pero es una, son como una tostaduría de café Ahí está el logotipo de Bird Rock y ahí está el logotipo de la cerveza Y Coronado Brewing le tenemos cariño digamos a Coronado Porque nosotros conocemos, bueno conocimos al maestro cervecero de Coronado Y visitamos también la cervecería de Coronado Brewing que está ahí en San Diego Vamos a dejar linkeado ahí el video de esa visita digamos a Coronado Y voy a leer aquí brevemente acerca de los detalles acerca de la cerveza en Untapped Que siempre es interesante de leer porque nos puede entregar más información Aquí está la información en Untapped, dice lo siguiente Es una Milk Stout de 5,5 grado de alcohol Y bueno esta cerveza tiene 3,8 como promedio de nota en Untapped Lo cual es bastante bien y dice lo siguiente, estoy traduciendo aquí en vivo Es una nueva versión de la cerveza Early Bird Me parece que han hecho previamente la misma cerveza Pero esta es una versión nueva con este tipo, con este café digamos Al parecer esta es una cerveza, caballito de batalla como se dice acá en Chile Caballo de batalla de Coronado Early Bird es como parte de su portafolio entre comillas estable digamos de Stout Al parecer, yo no la conozco mucho digamos, no la había probado antes Ahora Achicoria, Achicoria es algo interesante porque es una planta, me parece que Achicoria es una planta Y no sé cuál será la combinación del café, Achicoria y lactosa Aquí dice que Chicory, que es en inglés Achicoria Dice, es una alternativa popular del café que se disfruta en Nueva Orleans Por más, se ha disfrutado por más de 100 años Que otorga a la cerveza unas notas amaderadas o también como a nueces, nutty, nutty notes Subnotas, undertones, de rosas y a café tostado Así que veamos, al estilo digamos, o sea, a mí me pareció súper interesante Obviamente esta cerveza, aquí nosotros en Ruta Cervecera siempre hemos tratado de hacer review de cerveza Quizá un poco distinta, con algún ingrediente digamos especial Ahí mostrar ahí en el celular, ahí esa es la Achicoria Recordemos que la Milk Stout es una de las tantas Stout que hay como estilo Y que tienen que tener algún tipo de adición de azúcar, en este caso de lactosa Es como lactosa es lo que típicamente se utiliza para la Milk Stout o Sweet Stout Porque es un azúcar no fermentable Entonces se le agrega la lactosa y la levadura No se come digamos la lactosa y por lo tanto queda entre comillas como intacta en la cerveza al final Y le da más cuerpo a la cerveza, le da más sedosidad De hecho al tiro se ve aquí en la espuma, la espuma está como densa Y también más dulzor Y de ahí viene digamos el término, entre comillas, el nombre del estilo que se llama Milk Stout Así que veamos qué onda esta Milk Stout Con granos de café, con granos de café de la tostaduría Berg Rock Y también con Achicoria Bien extraña aquí Sí, ahí está full digamos, full café Algo también ahí se siente de esta madera que decía que la Achicoria le otorga digamos Sí, lo primero que se siente es como el café Y después se siente como el tostado Es más dulce nomás Y se siente obviamente el tostado Pero esta tiene el café, se siente bastante potente digamos Está súper súper bien digamos esta Milk Stout con café Que la espuma no sé si se alcanza a ver acá Pero la espuma también es como muy muy densa aquí Está súper bien digamos esta cerveza Voy a ir al tiro aquí al sabor Es lo que yo esperaría digamos para 5,5 grados de alcohol No tiene tanto cuerpo No se siente... No diría por qué No diría por qué sentirse digamos con más cuerpo Tiene como cuerpo medio a ligero se podría decir Más cercano al ligero que al medio Pero se siente digamos el café Se siente el tostado Como debe ser digamos en una Stout Y también tiene como esta Una nota así como media madera Que menciona ahí digamos la lata de la cerveza Que debería sentirse gracias a la Achicoria Así que está como súper súper interesante Esta combinación y este experimento Mis expectativas fueron... Se cumplieron digamos... A creces Yo le pondría... Un 3,75 Un 3,75 en Antap Y por qué no 4 Podría también ponerle 4 Pero... No sé si es por un tema como de costumbre O en general uno de repente espera quizá... No sé... De una Stout De repente uno espera así como un poco más de cuerpo Un poco más así como de potencia Y esta cerveza está súper bien para 5,5 grados de alcohol Pero para mi gusto digamos quizá con un poco más de cuerpo Ahí hubiera llegado así como espectacular digamos Con todo el café que tiene Porque uno como que queda con ganas de un poco más ¿Cierto? Que sería distinto por ejemplo una Milk Stout No sé... De 5 grados Y que correcta ¿Cierto? Con su tostado Con quizá un poquito de ahí de chocolate Un poquito de café Bien Pero como esta tiene más café Tiene también algo de madera Uno como que echa de menos Un poquito más de cuerpo Para acompañar digamos toda esa complejidad adicional Y por eso solamente yo le dejo nota 3,75 Y no una nota 4 en untapped Pero está súper bien la cerveza Yo recomiendo que la prueben Ojalá la prueben lo más fresca posible Como siempre La Stout generalmente Bueno como toda la otra cerveza De menos de 8 grados alcohol Hay que ojalá probarla Dentro de los 6 meses de envasado Voy a ver aquí brevemente Esta cerveza fue envasada en septiembre Septiembre del 2021 Lo cual Octubre, noviembre, diciembre Tres meses Ahora estamos en enero 2022 Estamos en 4 meses Es decir A lo más en marzo Que se consigue esta cerveza En marzo del 2022 Deberían probar esta cerveza Porque después ya va a empezar Como a decaer ahí un poco Probablemente el café La madera Etc, etc Así que Esa sería la recomendación En cuanto a esta cerveza Y ese sería también el review Y nos estaríamos viendo entonces En un próximo video De RutaCervecera.com Aprovechan de suscribirse Darle like al video Comentar Si quedara probada En esta cerveza O si hay otra similar Que a lo mejor Pueden recomendar Probar Y hacerle review Y nos vemos entonces En un próximo video De RutaCervecera.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!